Observo el firmamento y sé que las estrellas están allí, pese a la contaminación lumínica. Sé que la oscuridad nos observa, sabiendo que va a ganar la partida, hagamos lo que hagamos. Me acuerdo de gente a la que conocí y que ya no volveré a ver nunca más. Repaso todos los lugares donde sentí la misma sensación, lo efímero de una existencia que realmente ni sabe por qué existe, y tal vez si lo supiera sería aún peor. Observo el firmamento y me siento lejos de todo, pero no me gusta. Ya pasaré una eternidad obligado a ser pasajero de un viaje hacia ningún lugar. El vértigo me carga el pecho y la sala de espera no tiene mucho que ofrecer. Ahora sí que añoro una respuesta. Hoy, aunque durmiera abrazado a todas las mujeres del planeta, seguiría sintiéndome solo. Solo en el misterio del camino hacia la muerte misteriosa. Hoy, aunque durmiera abrazado a todas las mujeres del planeta, seguiría sintiéndome solo. Hoy, aunque durmiera abrazado a todas las mujeres del planeta, seguiría sintiéndome solo.